Y a raíz de un análisis que hicimos de las condiciones en México, pensamos que Saltillo sería un municipio idóneo para la integración económica y social de refugiados. Pensamos en Saltillo por varios motivos. Primero, porque claramente tiene una economía dinámica, tiene una comunidad solidaria dispuesta a recibir a esta población, aunque en números reducidos, y también recibimos una respuesta positiva de las autoridades municipales. También percibimos que existía una alta calidad de vida en el municipio, y eso sería esencial para la integración exitosa de esta población refugiada. Porque esas personas, ya al haber buscado protección por los refugiados en México, y haber sido reconocidos como tales por las autoridades generales, requieren apoyo para la integración en la sociedad mexicana. Esto implica acceso al mercado laboral, acceso a la educación para sus hijos, servicios de salud, y más que todo, un sentimiento de solidaridad social. Y de hecho, Saltillo es un ejemplo en México de lo que estamos tratando de hacer con varios municipios en el continente, en Brasil, en la Argentina, en Chile. A poder ser considerado por la ONU, por la ANUR, como una ciudad en donde gente que en un momento dado es perseguida por sus ideas, por su forma de ser, su manera de pensar, pueden llegar a ser aquí, llegar aquí a Saltillo y ser respetados. Tener un empleo, y definitivamente eso demuestra que Saltillo va creciendo como una sociedad que respeta la dignidad de las personas. Agradezco a la ONU en particular, al programa de ACNUR, que hayan puesto sus ojos en Saltillo. Esa es otra muestra de que vamos por buen camino. Es una muestra de que en los ciudadanos saltillenses se puede confiar. Queremos recibirlos con todo cariño, con todo el amor, y sobre todo sabiendo que aquí en Saltillo les vamos a poder enseñar cómo sí se puede convivir, inclusive pensando diferente o siendo un poquito diferentes. La jurídica es de una persona que tiene un temor fundado de persecución por varios motivos, y la gran mayoría de las personas que estamos viendo actualmente en México son personas que vienen huyendo de violencia a manos de grupos delincuenciales organizados, en particular de niños y niñas que están tratando de evitar el reclutamiento forzado a mano de esos grupos, pero vienen muchas veces junto con sus familiares. El segundo grupo se trata más que todo de dueños de pequeñas y medianas empresas o empleados de esas empresas que están siendo amenazadas a raíz de la extorsión.